El gobierno federal anterior lo que hacía era esconder esas tragedias justamente porque su política era hacerse de la vista gorda y ser cómplice de este tema, de este delito del robo de combustible. Entonces hoy se está combatiendo con un nuevo andamiaje jurídico-legislativo, con una política social y sobre todo lo más, algo muy importante que es la recuperación del patrimonio energético. México ha dejado de perder 200 millones de pesos al día.